Mi nombre es Ricardo Camacho, yo soy el director artístico del Teatro Libre y director de La Orestiada. La Orestiada se estrenó en el año 1999 y en el 2013 la volvimos a reponer. El montaje en sí mismo no cambió mayormente puesto que para la producción original el Teatro Libre empleó 18 meses, un año y medio, trabajando en el texto y trabajando en la puesta en escena. Y por eso en esta reposición lo que se cambiaron fueron una serie de actores que ya no están en el Teatro Libre. Y entonces vienen unos actores nuevos que son muy interesantes porque además tienen una mirada nueva y fresca sobre la obra, que es, sobre decirlo, probablemente la obra más importante de la historia del teatro en el sentido de que es la madre del teatro. Yo soy como una esclava y Orestes sin herencia de la múdula en el destierro, mientras ellos derrochan en medio de placeres lo que habían ganado con todas sus fatigas. Padre, te lo suplico, también esto me pido, escúchame. Pues yo creo que el sueño de todo grupo de teatro es hacer un griego, una obra griega y una obra original, es decir, no solamente una versión aleatoria, sino la obra que escribió o Esquilo o Sófocles de Urípides. Y pues toda la vida, como digo, yo personalmente y el Teatro Libre había soñado con hacer una obra griega, con enfrentarnos al origen del teatro, porque hacer una obra griega es volver a los orígenes mismos de este oficio. Y pues qué mejor que la Orestes que es la madre del teatro griego y además la fuente de argumentos como por ejemplo Hamlet o de incluso de telenovelas como Dallas, que fue una de las telenovelas más famosas en la historia de los Estados Unidos que le recorrió el mundo entero. ¡Ay, dolor! Aquí de nuevo la dolorosa escuela profética me ataca. ¡Esos niños! ¡Si los ve! ¡Esos niños! ¡Sentados en las granas del palacio! ¡Semejantes a imágenes del sueño! ¡Fueron muertos por los que nos amaban! ¡Y llevan en sus manos sus entrañas! ¡Su corazón! ¡Sus propios intestinos! La Orestesidad es una obra en tres partes y se va a presentar los jueves la primera parte, los viernes la segunda parte y los sábados la obra entera. Es una obra que tiene todos los ingredientes como el crimen, el adulterio, la traición, la lucha por el poder, la poesía porque es un texto hermosamente escrito. ¡Este es Agameno! ¡Mi esposo! ¡Y esta es la mano que le quitó la vida!